El equipo Real Chicago y el equipo River FC Nosotros equipos federalistas, de la cual queremos felicitarles Vamos a rogarle a todos ellos que estén en la cancha de la cordillera de los orneros y podamos acercarnos Porque en este momento queremos que todos tengamos la tirada hacia las banderas Para así poder escuchar las Sagradas Otras del libro de los Estados Unidos por recibir aquí, en este país ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Gracias! 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 El primer gol de la dama por el equipo Ruben FSC. La dotación que avisa la palabra victoria por Charler Esquivel. ¡Gracias! 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 ¡Bayada, by достada! ¡H Lochaw! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡RAW-Wii! ¡irribe! ¡Gracias! Maricenses Muñoz ¡Guau! ¡Ciudas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 La ceremonia estará de nosotros previendo en la categoría 1-17 y la categoría 1-3 y esto será en la cancha número 4. Encontraos mis artes más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.